Viene a ser lo que se dijo, lo que pasa entre canciones Viene a ser lo que se viene, lo que se viene Con la raíz de los cielos, en un rato, en un rato Viene a ser lo que se dijo, lo que pasa entre canciones Viene a ser lo que se dijo, lo que pasa entre canciones Viene a ser lo que se dice, lo que pasa entre canciones Viene a ser lo que se dice, lo que pasa entre canciones